Estamos con Riverito, que bueno, cuéntenos cuántos años hace ya que está acá en Crónica, trabajando en Crónica TV. En Crónica casi 20 años, porque comenzó el 3 de enero de 1994 el canal, pero yo comencé el 1 de abril de 1994. Así que son 19 años, va para 20. Así que bueno, el año que viene entonces cumple los 20 años. Parezco 20, parezco 20. Y bueno, está muy identificado con lo que es la imagen del canal. No, pero yo digo que parezco 20. 20 años. Un poquito más. Un poquito más, pero bueno, si ya tiene preparado algún festejo o algo para el año que viene. Y así espero, ¿no? El señor Héctor Ricardo García me imagino que va a celebrarlo, porque el éxito le ha acompañado en Crónica TV desde el primer día, ¿no? Claro, bueno. Esta es la realidad, gracias a tantos y tantos amigos que a lo largo y lo ancho del país son consecuentes espectadores y ocentes de Crónica TV. Con la danza de la fortuna. Bueno, y con la danza de la fortuna, por supuesto, estamos también durante los 19 años y tenemos que festejarlo, porque no es fácil que con un programa se esté 20 años en el mismo canal. Claro, y no todos los programas también se mantienen durante tanto tiempo. Tal cual, tal cual. ¿Por qué cree tanta permanencia en este programa y con usted como conductor? Bueno, quedaría vanidoso, jactancioso de mi parte de expresarlo, pero hay una audiencia ávida, ansiosa siempre de conocer los resultados. Porque todos vinimos al mundo con espíritu lúdico, ¿no? Yo recuerdo siempre, uno juntaba figuritas, ahora no sé porque ya tengo poco de joven o de adolescente, más bien de jovato, pero sigue habiendo siempre razones, motivos para que uno pruebe suerte, ¿no? Los cumpleaños, los aniversarios de casamientos, de novios, siempre hay una razón. Y usted ha jugado, pero pocas veces son todos los que te digo. No, no, con los muchachos que integramos el equipo de la danza de la fortuna, hacemos en cada sorteo una apuestita, ¿no? Ponemos un pesito cada uno para despuntar el vicio y además para motivarnos. Claro. Es indifensable. Bueno, ¿y su relación con la gente también durante tantos años? Ah, claro, eso mucho más, porque yo comencé con los números en el año 61. Así que tengo tantos años al servicio del azar como de matrimonio. Yo tengo 52 años de casado con la misma mujer. Claro, porque vale aclararlo puntualizando. Elga Moreno, locutora de hace muchos años, algunos menos que yo, que ya soy seguramente el locutor más antiguo en la actividad. Porque tengo, empecé en el 47, en 1947, a los 15 años, tengo 81, tengo ya 66 años de locutor. Increíble la cantidad de años, la trayectoria. El flaco Carrizo, que está enfermito, seguramente como no puede trabajar, me hubiera superado en uno o dos años. Pero, por ejemplo, Cacho Montana, que yo tuve el honor, el halago de haberlo iniciado en la radio, es de 1950, tres años después que yo. Claro, ¿y cómo ve por ahí los locutores de hoy o los conductores de hoy, que es otra generación, pero...? Y distinto, diferente, claro, porque se realizaba la tarea mucho más pensada. Ahora se improvisa, porque así lo exigen los tiempos y los medios de radio, de televisión, ¿no? Es otra forma, otra característica, otros tiempos. ¿Y alguno, sí, por ahí, que le guste, de los de ahora o que le parezca...? Sí, por cierto, sí. ¿Usted quiere que elija alguno? Claro, si quiere decir algún nombre. En medio, quedaría de parte, en medio separatista, ¿no? Pero... El creador de Bendita TV... Beto Cancela. De Beto, Beto es uno de mis admirados, ¿no? Él es periodista, más que el locutor, pero sí conductor de un programa que es muy imaginario. Y él, además, es muy instantáneo, oportuno, ¿eh? O sea que le gustan los programas, porque a veces reciben críticas de ese tipo de programas porque son de archivo, de otros programas. No, no, pero... Pero también el conductor, casi tiene su impronta, ¿no? Como conductor. Claro, y ahí hay un material incluso de un núcleo... De un humorístico. Claro, de un conjunto de mujeres y hombres que son grandes profesionales. Bueno, vamos a decir también que la Danza de la Fortuna se puede escuchar en radio Belgrano. Sí, en radio Belgrano, en AM650. ¿Cómo está informado usted, eh? Eso es de lunes a viernes, para que la gente sepa también. Sí, 11.30, 14.17 y a las 21 que mi compañero del loto, César Gómez, lleva a cabo la edición de la noche. Sí, y bueno, recordamos cuando en su momento había quedado atrapado en el ascensor. Ah, sí, todavía se lo vio a través de Internet, ¿no? Sí, lo siguen repitiendo, sí. Ustedes que están vinculados a Internet. Usted lo vivió tranquilo igual, no se puso muy nervioso, o por lo menos para las cámaras no se notó. Pero el estar media hora sin luz, sin aire, adentro de un ascensor, sentado, hasta que vinieron los bomberos y todo, como que, le digo, no es nada grande. O sea que no fue tanto como se lo vio. No, no es nada. Claro, lo que pasa es que después uno lo convierte en humor, ¿no? Claro, y alguna otra anécdota así para contar en todos estos años que lleva de trabajo. Ah, pero... ¿Alguna divertida o...? Sí, habría mucho. A ver, alguna que para elegir. No, no se me ocurre en este momento. No, únicamente la razón de las exageraciones en los números. Por ejemplo, el 8. Volvía, claro, volvía siempre desde las vacaciones y la reiteración, la repetición de los números, producían como una suerte de tedio. Entonces le digo a mi mujer, yo tengo que buscar una música para los números. Y aún exagerando, hice el 8, también rompiendo un poco la fonética, el 3, así, o estirado el 1, o dubitativo el 6, 6. Y bueno, y es aunque parezca mentira, y también el significado de cada uno de los ambos, es decir, los enamorados, el casamiento, no sé, el revólver o lo que sea, van produciendo matices que también a uno le acompañan. Claro, y cada número tiene también un significado, ¿no? Exacto, sí, el 1, el agua, bueno, el 2, el bebé, el 3, San Cono, el 4, la cama. Ya llegó la hora de ir a descansar. ¿Qué le parece? No, digo, si tiene alguno favorito usted. Ah, sí, el 0, 1. El 8. Bueno, nosotros somos escandalosos en el espectáculo. No sé si hay algún número que los identifica. No, escándalo no, habría que buscar cuál es. Habría que buscar cuál es. Bueno, le agradecemos muchísimo y le pedimos un saludo al final, para que diga con escandalosos en el espectáculo. Bueno, para los escandalosos en el espectáculo, un abrazo muy cariñoso y gracias, gracias por seguirnos.